Este programa es presentado por FECOPROD, Auspician, ECO, Cooperativa Naranjito, Concopar. La Federación de Cooperativas de la Producción FECOPROD sigue celebrando el éxito de sus cooperativas socias, en esta ocasión formando parte de la tercera edición versión 2019 de Agrofest organizada por la cooperativa Naranjito. La pujante comunidad, ubicada sobre la ruta sexta en el departamento de Itapúa, destaca toda la fuerza de su producción y se muestra al mundo a través de su feria. En la realidad la Agrofest nació a través de un club, acá se denomina Club Naranjito, ellos empezaron con una pequeña expo y invitaron a la cooperativa Naranjito para participar de esa expo, porque la cooperativa era la mayor empresa acá de Naranjito. Y bueno, nosotros como cooperativa aceptamos la propuesta, nos fuimos, participamos, nos empeñamos y le gustó demasiado al socio poder participar y ver lo que la cooperativa Naranjito está haciendo. Teníamos charlas, demostración, dinámicas, día de campo y todo eso, y también las reservas de productos que el socio necesita durante el año. A partir del consejo evaluamos todo lo positivo, evaluamos también que eso realmente es algo necesario, entonces se crea la Agrofest, pero ya abierto al público en general, que sería para las empresas locales, empresas también de otra parte que quieran venir. Entonces el primer año tuvimos 32 empresas participando, 32 expositores, donde se desarrolló todo el normal como años anteriores donde nosotros participábamos de la expo. Bueno, para nosotros es una gran satisfacción realmente, hasta difícil conseguir palabras para eso, para poder organizar un evento tan importante para la comunidad, siendo que aquí en el nordeste de Itapúa, específicamente en Naranjito, nosotros no contábamos anteriormente con un evento en donde se trataba de promover un poco la comunidad, y también el potencial de producción de trabajo que tenemos aquí, las riquezas que tenemos aquí en cuanto al crisol de razas que tenemos, la integración que hay aquí en Naranjito, ¿verdad? Entonces para nosotros como institución, como cooperativa, es realmente de gran satisfacción, nos pone contentos poder ser anfitrión de un evento tan importante, que empezamos y hoy estamos ya realizando la tercera edición, y con un muy buen apoyo, no solamente de la comunidad, sino que de empresas que vienen a exponer sus productos, de distintas empresas que se dedican a distintos rubros, y eso para nosotros es una clara señal de apoyo y de confianza hacia la cooperativa y la comunidad en general. La cooperativa es el pulmón de la economía de la comunidad de Naranjito, y todas las comunidades alrededores en donde tenemos socios, hoy nosotros tenemos la sede central aquí en Naranjito, tenemos más dos unidades de aquí a 20 kilómetros, en Nueva Aurora, y a 35 kilómetros tenemos otra unidad que es en la comunidad de las Mercedes, y nosotros abarcamos una zona importante, una zona importante de producción donde se produce mucha riqueza realmente, y para nosotros es importante poder demostrar esa riqueza, que es esa comunidad trabajadora que tenemos aquí, y a través de ese evento, como ya mencioné, podemos nosotros demostrar eso. Y vemos el potencial, vemos que realmente la cooperativa tiene un gran potencial, y es una necesidad para el productor, para el socio, entonces a partir de ahí ya se fija que todo el año nosotros vamos a estar organizando la Agrofest, el año pasado la segunda, superamos las 50 y las 50 están, y ese año la tercera estamos superando las 60, entonces realmente un crecimiento, un apoyo de las empresas estamos teniendo, por parte de la directiva de la cooperativa Naranjito realmente estamos muy contentos con eso, y son los días que los socios vienen, participan, y se sienten en su casa, ellos son los dueños de eso, entonces nosotros como directivos nomás tenemos que organizar, claro, eso tiene todo un costo, pero a nosotros es un desafío, y año tras año vemos que podemos ir creciendo, y también la cooperativa puede difundir nuestra región, que es Naranjito, que la cooperativa hace, que los socios hacen, esa cadena de la producción, todo poder demostrar al país realmente estamos muy felices y muy contentos con eso. Nuestro anhelo realmente como directivo de cooperativa es que realmente los cooperativistas sigan siendo cooperativistas, que cada vez seamos más cooperativistas, porque el cooperativismo no es simplemente comprar y vender productos, la cooperativa no hace eso, la cooperativa es mucho más que eso, las cooperativas forman el productor, forman la familia, forman las esposas de los socios, los hijos de los socios, lo asisten, le asisten y le apoyan y le ayudan a ganarse dinero para tener una vida digna, y no solamente eso, las cooperativas cuidan el futuro de las familias productoras, de los socios de la cooperativa y el futuro de la comunidad. Por parte de los socios, cuando es su cooperativa que demuestra, que expone las nuevas tecnologías, lo que es viable, lo que se puede hacer, lo que se puede implementar, el socio realmente tiene una confianza muy grande, porque si algo no le funciona, él viene a la cooperativa, tiene donde también tener un sustento, en la asistencia y todo eso, entonces realmente vemos esa gran confianza de los socios, cuando es la cooperativa organiza, no es decir que las otras empresas, también que organizan, también tienen su éxito, pero nuestro socio en la sociedad, parece que cuando la cooperativa organiza, tiene mucho más credibilidad, y también las cooperativas, varias otras cooperativas de nuestra región, también están en eso, y están teniendo su éxito, entonces vemos que es una necesidad, para poder el productor venir y ver, ver con sus propios ojos, poder tocar, sentir realmente lo que es, y así llevar al campo. Un saludo. ¡Gracias por ver el video! Más de 60 expositores participaron en esta edición de la Agrofest. El principal objetivo fue demostrar el compromiso con el medio ambiente y las alternativas de producción para sus asociados, dar a conocer la implementación de las buenas prácticas agrícolas y los diferentes planes de reforestación. Una serie de alternativas que busca la satisfacción y bienestar de toda su zona de influencia en el este de la región oriental, apostando principalmente a la colaboración de gente joven. Nosotros estamos en la tercera edición, empezamos tres años atrás, con la participación de 30 empresas y estamos muy contentos agradeciendo a todas esas empresas porque el año pasado ya sumamos 10 más, 20 más, ya hay más de 50, y este año estamos con 60 empresas ya confirmadas en esta tercera edición. Bueno, yo primeramente porque la cooperativa es el, puedo decir así, el pulmón de Naranjito, tal vez el nordeste de Itapúa, y tratamos de organizar esto porque años atrás había una pequeña expo de Naranjito, donde un club social organizaba y desde tres años ahora encaramos esto y encaramos serio porque acá realmente, a mi punto de vista, hay un contacto directo con el agricultor, con el visitante, porque somos más pequeños hasta el momento y hay un contacto más próximo con los visitantes. Yo siempre menciono que el cooperativismo es mucho más que vender y comprar servicios. Nosotros hacemos mucho más que eso, por eso mencioné lo que hacen las cooperativas y Cooperativa Naranjito es un ejemplo de eso y por eso podemos decir con mucho orgullo que Cooperativa Naranjito es el que mueve la economía aquí en la comunidad de Naranjito. Por eso la comunidad está pendiente a la cooperativa y depende de la cooperativa. Y claro, la cooperativa también depende de la comunidad porque sin la comunidad también no podemos hacer cooperativa, ¿verdad? Pero realmente la cooperativa es una institución muy importante aquí en Naranjito y ojalá que podamos seguir creciendo como cooperativa. Hoy Cooperativa Naranjito tiene 27 años de vida institucional y ojalá que podamos cumplir muchos años más y que la cooperativa Naranjito pueda seguir creciendo y dándole el apoyo necesario a toda la comunidad para que la comunidad sea una comunidad próspera sin diferencias entre ciudadanos con igualdad de condiciones. Los planes de la directiva de la cooperativa siempre es ir creciendo, ¿verdad? Año tras año siempre hay algunos pequeños ajustes que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero la tendencia y la lógica es nosotros crecer. Inclusive ya hemos adquirido más un terreno que es en frente de la Ruta Sexta que realmente va a ser parte también ya como parque el próximo año para esa exposición que es la AgroFest. Entonces nosotros creemos que tras año podemos crecer más. Vemos que con esas 60 empresas que están participando en este año 2019 ya se han tomado todos los lugares que teníamos disponibles. Entonces el Consejo también busca invertir y ampliar la AgroFest año tras año. Lo que nosotros le decimos a los socios es que sigan participando, ¿verdad? Que sigan apoyando a la AgroFest porque es algo que ellos pidieron, algo que a ellos les gusta demasiado. Entonces realmente que sigamos apoyando eso y año tras año de repente podemos incrementar cosas nuevas así como este año estamos introduciendo la parte agropecuaria que sería de las vaquillas, lechera. Entonces quizás el otro año podemos tener otras cosas según alguna necesidad de repente surja en el campo, surja del productor y año a año implementar cosas nuevas e ir creciendo con eso. Bueno, realmente los jóvenes, como yo me considero joven, ¿verdad? Yo asumí la cooperativa Naranjito, asumí la presidencia del Consejo de Administración a los 33 años de edad y fui en su momento el presidente más joven de las cooperativas de producción en Paraguay, ¿verdad? Y hoy ya estoy 7 años, por lo tanto ya estoy a los 40 años y me preocupa un poco como productor, como cooperativista. Nosotros necesitamos que los jóvenes se involucren más, que los jóvenes participen activamente y que aprendan con nosotros y nos enseñen también, claro, su visión para que tengamos futuramente líderes idóneos para que puedan seguir adelante todos esos emprendimientos que los cooperativistas, los productores están llevando adelante hoy día, ¿verdad? Nosotros realmente quiero aprovechar para pasar ese mensaje a los jóvenes que realmente están invitados y le instamos a que se involucren, que participen. Muchas veces los jóvenes de repente tienen otro enfoque, ya quieren andar solos, no se preocupan mucho con la cooperativa, ¿verdad? Y con la comunidad. Hoy día conseguir jóvenes que asuman un cargo en una comunidad y especialmente cuando se habla de trabajo ad honorem, es bastante difícil conseguir, ¿verdad? Y sabemos que son las cooperativas, las comunidades que sostienen la convivencia, vamos a decir, armónica de la gente, ¿verdad? Y hoy día es realmente bastante complicado conseguir gente que quiera asumir compromiso. Y eso le invito a la gente que se involucre, que asuma ese desafío y que lleve adelante con mucha responsabilidad lo que asume para que nosotros podamos tener cada día más líderes, ¿verdad? Jóvenes y más grandes, ¿verdad? Que podamos aprender juntos, ¿verdad? Porque yo creo que siempre la energía y la creatividad del joven sumando con la experiencia, el éxito está asegurado. Nosotros, después del encierre de la expo, ¿verdad? El agrofest, la costumbre es nos reunir, hay una comisión, ¿verdad? Nos reunir y ahí sí tratar. Hacimos en las dos pasadas una encuesta de los visitantes, ¿verdad? Una encuesta para que ellos también opinan que puede cambiar, que se puede incrementar también todo esto. Y esto se analiza después de la expo, de la agrofest, ¿verdad? Y se analiza y se busca innovar algo que parece interesante, ¿verdad? En el Chaco Central ya se ultiman todos los detalles para otra edición más de la expo Pioneros, en su segunda edición, que se llevará a cabo desde el 29 de mayo al 1 de junio en el campo ferial de Loma Plata. Las empresas expositoras se hallan listas para dar los conceptos para la mejor utilización de las tecnologías, donde se prevé mucha dinámica de maquinarias, dar a conocer la productividad, láctea, en ganadería y agricultura. Bueno, como Expo Pioneros está en su segunda edición este año, tenemos la oportunidad y el desafío de presentar ya unas cuantas cosas nuevas. Uno de los grandes temas es el crecimiento en el sector ganadero. En la ganadería previamente no tuvimos juzgamiento de razas, este año sí vamos a tener, de todas las razas, con un fuerte apoyo de las asociaciones. Vamos a tener la Nacional de Brahman este año en Expo Pioneros. Después seguimos con algunos remates. El jueves a la noche tendremos un remate de razas híbridas, de alta genética, de la mejor calidad chaqueña, digo. Viernes a la noche seguimos con un remate exclusivo de la Brahman. Van a ser animales que han participado en el juzgamiento a campo. Y el sábado, en horarios del mediodía, vamos a iniciar un remate de invernada y animales de consumo. Así que eso del sector ganadero son varias novedades importantes. De igual manera seguimos nuevamente con el confinamiento demostrativo. Este año con distintos lotes, con el apoyo, con el desarrollo de tortugas también, que ha auspiciado este evento. Y van a presentar distintas novedades en la alimentación de animales. Bueno, en cuanto a las dinámicas de maquinaria, presentación de nuevas tecnologías, por un lado están las dinámicas en el campo, donde se va a tener cosecha de soja, cosecha de maíz, picado de maíz. La idea es demostrar la cosecha de algodón, cosecha de pasturas, presentación de mixers, quizás embolsado de grano húmedo, grano seco. Y también las sembradoras, las pulverizadoras. O sea, en la gran variedad de todas las maquinarias agrícolas queremos mostrar en el campo. Hay que ser conscientes, las condiciones climáticas en el Chaco hoy están un poco complicadas. Espero que dejen de caer lluvias y que el terreno pueda estar habilitado para todas esas dinámicas. Más allá del campo, está la Plaza de la Tecnología, donde hay un circuito previsto, tanto desde el punto de vista agrícola como desde el punto de vista ganadero, mostrando tecnologías de precisión, mostrando distintos productos que no se pueden observar de repente en el campo. Entonces queremos entrar en más detalles y mostrar eso en la Plaza de la Tecnología. Paralelamente a todas las actividades y capacitaciones que estamos previendo, una de las novedades también es el curso de la Brahman Junior. Ellos están organizando en conjunto con Expo Pioneros una actividad que consiste en un entrenamiento en la selección de animales bovinos. Para los niños, eso va a ser un curso teórico el jueves a la tarde en el campamento de Laguna Capitán, con algunas actividades de noche también. Y el viernes a la mañana viene el grupo y vienen los nuevos especialistas y van a acompañar el juzgamiento de razas. Así también hay una actividad prevista para los niños, lo llamamos un certamen de futuro tambero, donde pueden inscribirse las escuelas del Chaco Central a participar en un concurso sobre la producción de leche. A las escuelas se les ha enviado previamente las preguntas y las respuestas también. Ellos tienen que estudiar y se va a hacer una especie de examen ahí, de manera dinámica y didactiva también. También todos los días a la mañana se va a presentar en el tambo demostrativo el ordeñe de vacas con la mejor tecnología de GEA. GEA está poniendo un tambo modelo, equipos modelos de tecnología de punta. Son algunas de las novedades, ¿verdad? También considero muy interesante la participación en una empresa, una multinacional alemana, Big Dutchman, un referente a nivel mundial de la industria avícola y porcina. Va a tener un stand-in expo pioneros. Ellos tienen un interés en entrar en el mercado paraguayo y también al Chaco. Y van a hacer una presentación exclusivamente del sector, o sea, de la empresa y del sector de cerdos. Como una producción alternativa para el Chaco Central. Entonces, este tipo de empresas que marcan presencia, que reciben atención de todo el mundo, creo que son de gran atracción para todos los visitantes. Le dan un realce y espero que los visitantes puedan encontrar muchas ideas nuevas para hacer nuevos negocios. Así también van a estar algunos stands de los gobiernos, de la Gobernación Central, que están acompañando y apoyando a este evento. Así es, una delegación de un gremio de empresarios de Córdoba va a estar presente con un stand. Vamos a, justamente hoy, ayer recibimos contacto de México, de personas en México, visitantes, no expositores, que quieren venir a participar en esa exposición. De los países vecinos, sí o sí, varias delegaciones de Brasil, de Argentina van a estar presentes. Y, bueno, el resto nos deja a explorar y a sorprendernos también un poco quiénes van a estar. ¿Les puedo contar? Hay mucha expectativa. Tenemos, vamos a tener más de 120 empresas exponiendo, además del sector ganadero. Y, realmente, si nos acompaña el clima y todo, va a ser una gran fiesta de trabajo. Y, aunque el clima no nos acompaña, igual hay muchas actividades que se pueden ver, que se pueden hacer. Todos los seminarios se van a hacer. Seis seminarios internacionales, distintas charlas de empresas, juzgamientos. Todas esas actividades, de igual manera, independientemente del tiempo, se van a realizar. Mira, nosotros, a través de esta exposición, queremos crear nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades de trabajo para los chaqueños. Nuevas oportunidades de negocios que generen prosperidad en el Chaco Central. Puede ser a través de nuevas tecnologías, de nuevos productos que vienen de afuera, que vienen de todo el mundo, digamos. Y, así también, que el empresario chaqueño, la industria chaqueña, el producto chaqueño, tenga una plataforma para presentarse hacia afuera. Porque, ahora, muchas empresas, de repente, más pequeñas, no es fácil llevar su producto a una plataforma internacional. Hay oportunidades locales, pero encontrar un punto donde pueden exponerse a nivel internacional no es tan fácil. Y queremos que Expo Pioneros sea esa oportunidad. Sobre todo, pensando en el Gran Chaco Sudamericano. Este programa fue presentado por FECOPROD, Auspician, ECO, Cooperativa Naranjito, Concopar.